El carnaval de San Pedro Alcántara arrancará el jueves 17 y se prolongará hasta el domingo día 19, apostando por un programa de actividades al aire libre con epicentro en el boulevard, dirigido tanto a público adulto como infantil. El teniente de alcalde de San Pedro, Javier García, que ha presentado el evento junto al director general del ramo, Rubén Sánchez, ha señalado que queremos que sea una edición muy participativa, que llene de alegría y color las calles y que también sea un incentivo para el sector del comercio. Buenos días a todo el medio de comunicación, agradecerle su presencia en esta rueda de prensa que celebramos la tenencia de alcaldía de San Pedro Alcántara. Me acompaña el director general de fiestas, turismo y eventos, Rubén Sánchez, y la rueda de prensa tiene como motivo, pues decir que los carnavales llegan a San Pedro, los carnavales 2023 llegan a San Pedro Alcántara y en este caso llegan con un importante preámbulo, en este caso quiero dar las gracias a la Asociación Cultural Carnavalesca, que viene también en nuestro cartel, en nuestra programación, por el papel tan importante que juegan en la celebración de los carnavales en San Pedro Alcántara, por el hecho de su trayectoria y sobre todo su chirigota, recordamos la chirigota del peruano del año pasado y este año, pues la verdad es que el sábado pasado me la presentaron en el boulevard, esta chirigota que como saben se llama Patito, y que en principio hay que decir que en el certamen que se ha celebrado en Málaga, pues realmente han causado muy buena impresión y de aquí quiero felicitarlo, al igual que su participación también en el certamen de cabra, van este fin de semana y decirles que bueno, pues que realmente el hecho de que hayan metido el concepto en los carnavales de los patitos, de la feria, pues realmente es un guiño también a la Feria San Pedro, a nuestras tradiciones y de verdad pues muy contentos de que nos representen y sobre todo de que bueno, el día domingo 19 de febrero pues tendremos el colofón, donde ellos participarán y sabemos que tienen una importante afición, tanto en San Pedro de Alcántara, en Marbella y también un guiño a los miembros de esta chirigota de Estepona, porque hay que decir que están San Pedro de Estepona, para que no se enfade ninguno, y decir que realmente van a ser muy importantes dentro de la celebración del carnaval 2023. Decir que el carnaval empieza el viernes 17 de febrero y empieza en horario escolar, a las 11 de la mañana, donde tendremos un gran pasacalle para los colegios de San Pedro de Alcántara, pues las principales calles del centro, donde realmente pues también las comunidades educativas pues quieren participar y lógicamente con profesores, alumnos y para nosotros pues un placer después que las calles de San Pedro de Alcántara se llenen de color, de disfraces, de alegría y vitalidad el viernes 17 de febrero. Por la tarde, a las 17 horas del 17 de febrero, se va a celebrar, y este es un hecho importante que me gustaría recalcar, que los carnavales de San Pedro de Alcántara 2023 se celebran exclusivamente en el boulevard, en este caso en el anfiteatro, en el boulevard, porque queremos darle la importancia que tiene, está muy cerca de toda la zona comercial, que también queremos que se beneficien nuestros comerciantes pues de toda la celebración del carnaval, y por la tarde, como estamos en el día infantil, pues lógicamente se celebra el concurso de disfraces categoría infantil en el anfiteatro del boulevard. Decir que para nosotros es muy importante que haya una importante y abundante participación, y de aquí animamos a los padres a que realmente los niños siempre quieren disfrazarse, entonces animamos a que participen, en muchos casos nos encontramos padres y niños disfrazados, y por lo tanto el viernes 17 de febrero será un carnaval que realmente podemos decir que será infantil al 100%. Y pasamos al 18 de febrero, a las 18 horas, a las 6 de la tarde, donde tendremos también una tradicional cabalgata del humor, que sabemos que en San Pedro de Alcántara suele ser multitudinaria, porque en San Pedro se disfruta todo el mundo, se echa a la calle y realmente es un día, una tarde, que esperemos podamos disfrutar de un día de humor, de disfraces y realmente de alegría. El itinerario, ahora lo explicará Rubén, y decir que rematamos a las 21 horas, a las 9 de la noche de ese mismo día, con el concurso de disfraces en la categoría de adultos. Desde aquí, igual que hemos hecho en el concurso infantil, pues pedir la participación, el hecho de que se disfracen, y sobre todo que no tengan ningún temor, porque realmente lo importante aquí es pasarlo bien, pasarlo bien en San Pedro de Alcántara. No tengo, creo, que animar a muchas personas porque realmente lo hacen a menudo. Y finalmente el domingo 19 de febrero, a partir de la 1, que esa parte la va a explicar Rubén, pues las actuaciones de las agrupaciones carnavalescas, con distintas actuaciones y donde, bueno, pues realmente, pues ahí echaremos lo que será el mediodía, a partir de la 1, donde comeremos, porque habrá una barra también, y lo lógicamente, pues podremos disfrutar. Y decir, para finalizar, que, bueno, pues que San Pedro tiene una gran tradición en carnavales, tiene una gran tradición en artes escénicas en la calle, y por tanto lo que invitamos y animamos es que realmente, pues este fin de semana, pues sea un fin de semana de alegría, de fiestas, de carnavales, de disfraces, y por qué no, pues también ayudemos al sector de los comercios, la restauración, bares, cafeterías, restaurantes, a que realmente sea un fin de semana importante dentro de nuestra agenda de eventos de fiestas. Y finalmente, no quiero terminar mi intervención sin dar las gracias a Rubén Sánchez, a todo su equipo del área de fiestas, porque realmente estamos siempre con las prisas, pasamos de feria a navidades, con Halloween por medio, a carnavales, ya pensando ya en la verbena de verano, en la feria, feria, miro a nuestra amiga Carmen, la feria de San Pedro de Alcántara 2023, que este año esperemos venga cargada de sorpresas, y sobre todo que podamos de nuevo sorprender a los vecinos de San Pedro, y conseguir ese grado de satisfacción que hemos conseguido en la edición del año 2022. Buenos días a todos, muchas gracias por vuestra presencia. En primer lugar, me uno a las palabras de ánimo y felicitación a nuestra chirigota Patito, que la verdad que con la asociación cannavalesca y la sintonía con la delegación bastante buena, desde que se recuperó el verano pasado, también pudieron recuperar como asociación una subvención que tenían perdida para poder realizar su acto de verano, que se realizó en el paseo marítimo, y que este año ya estamos reuniéndonos también para darle forma, y entonces darle mucho ánimo y primero la enhorabuena, porque el domingo tuvieron una participación muy positiva, y en las redes se ha visto por el público malagueño, en las preliminares de Málaga, el año pasado tuvieron muy buen resultado, y además participan también en el de Cabra, que van este fin de semana, y que el sábado tienen la primera prelimina. Así que de aquí mucha suerte a todos nuestros sanpedreños chirigoteros, y no sé si habéis podido ya ver, el tipo es muy curioso, van como son de patitos de feria, en una misma piscina montado, y la verdad que lo que viene a ser la actuación, las letras, tanto la puesta en escena, es bastante divertida, que es el objetivo de un carnaval. Pues bueno, recuperamos los carnavales, recuperamos otra vez lo que viene a ser el concepto de carnaval de calle, con todo su evento, como bien he explicado, hemos hecho una pequeña división, el viernes se lo dedicamos a los más pequeños, tanto por las mañanas, ya estamos en coordinación con los colegios y con las fuerzas de seguridad, para poder desplazar a los distintos cursos que quieren participar por la mañana del viernes, que tendremos la salida desde la plaza de la iglesia, y daremos un pequeño recorrido, son niños pequeños, por el centro, lo que viene a ser la Gasca, Marqués del Duero, para que ellos también se diviertan con sus compañeros de clase. Esa misma tarde, pues empezamos en el boulevard, resumir que el carnaval, lo hemos organizado, que todo se celebre en boulevard, o que acabe en boulevard, en el caso de la cabalgata y demás, para darle un poco de ambiente a lo que son los tres días, que allí se podrán encontrar servicios de bar, que van a poder encontrar distintos puestos también para la diversión de los niños. El sábado recuperamos otra vez por las calles, después de dos años de cabalgata estática, volvemos a sacar la cabalgata del humor. Me uno aquí a la invitación de que todos participemos, de que ha habido muchísimo interés por parte de las asociaciones, de las academias de baile, y nada, nuestro interés es que participe todo el que pueda. Tenemos un recorrido que siempre era clásico por la avenida de la Constitución, haremos desde Ruiz Picasso, nos uniremos por San Miguel a Constitución, bajando por la Gasca, o sea, Andalucía a la Gasca, y acabaremos en boulevard, para que allí se celebre el concurso de disfraces. Recordad que en el concurso de disfraces del sábado, que pueden participar adultos, grupos familiares, hay categoría individual, parejas, el mismo día de la cabalgata, a la salida habrá unas carpas donde ahí se pueden inscribir. Durante el recorrido, el jurado escogerá, con lo que al finalizar, lo que hacemos es la entrega de premios. Y luego nos vamos al domingo de carnaval, domingo 19 de febrero, además este año nos coincide en la fecha con el calendario clásico, porque la cuarema comienza ese miércoles, después de este domingo, es decir, el domingo 22. Entonces, el domingo 19, tenemos un día domingo de carnaval, que nuestro objetivo es comenzar desde el mediodía, ya cerraremos bien los horarios con las actuaciones que vienen de Cádiz, tenemos, al coincidir con el carnaval de Cádiz, ahí estamos cerrando bien los horarios, porque la noche anterior tienen ellos sus actuaciones, y entonces queremos pretender que sea un domingo desde mediodía, contaremos, por supuesto, con nuestra chirigota local para ir amenizando todo lo que es el mediodía, habrá servicio de bar, probablemente ya iremos anunciando, tendremos nuestra tapa gratuita para todo el que asiste para darle un aliciente, y después pues tendremos, para leer las chirigotas patito, que la de San Pedro, pues tenemos también el placer de anunciar que vendrá Los Viñanos, que es la de Manuel Santander, la agrupación de Manuel Santander y Sánchez Reyes, Los Peliculeros, de Jonathan Pérez, y el Frente Talibán de la República Irreverente de Kadiqistán, que es de Vera Luque. Así que hemos apostado por agrupaciones de mucha calidad, agrupaciones que las ediciones anteriores han tenido muy buenos resultados en el Falla, en la final, y con el objetivo de pasar, pues, a todos los amantes de las coplas carnavaleras, pues, de tener un domingo, pues, bastante divertido. Vuelvo a animar a que todo el mundo participe disfrazado, los tres días se puede disfrazar, porque sea el viernes de niños, también los padres pueden llegar disfrazados, por supuesto, el sábado participar todo el mundo en familia, y el domingo, pues, pasar un día de cantes carnavalesco. Y desde aquí, pues, sin más, daros las gracias e invitar a todo el mundo al Carnaval 2023 de San Pedro Alcántara.